Las bolsas europeas han arrancado la última semana del mes de junio en negativo, caídas para los índices del viejo continente, el IBEX 35 dejándose un 0,38% y con ello ha perdido los 9.200 puntos. Una semana marcada por la incertidumbre geopolítica, la mirada de los inversores se centra en la reunión del viernes y el sábado en Japón, en la cumbre del G20 entre el presidente de Estados Unidos y el de China y su posible acercamiento en materia comercial. También se mantienen las dudas respecto a la situación de Estados Unidos con Irán después del ataque de la pasada semana en el estrecho de Hormuz que disparó los precios del crudo. Y mientras tanto continúan las apuestas a quién será el sucesor de Theresa May y qué ocurrirá con el Brexit tres años después de la aprobación de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y mientras tanto y de vuelta al IBEX, hoy el valor más castigado ha sido de nuevo en C, se ha dejado más de un 3%, la papelera continúa castigada por la incertidumbre en torno a su fábrica de Pontevedra. En el lado opuesto, más móvil, se ha estrenado en el selectivo con una subida del 3%, mientras que Técnicas Unidas, que ha sido la empresa que ha salido en sustitución de la empresa de telecomunicación, se ha dejado también en torno a un 3% en su regreso al mercado continuo. Y mientras tanto fuera de nuestro país, Daimler se ha dejado casi un 4% en el día que ha anunciado una caída de beneficios para 2019 que ha afectado a todo el sector de la automoción en Europa. Y fuera de nuestro país, hoy se ha conocido también, en cuanto a datos macroeconómicos, el IFO alemán, que ha sido mejor de lo esperado, pero pese a ello hoy la bolsa de Alemania ha cerrado en negativo. Y en el mercado de divisas, el euro continúa avanzando posiciones frente al dólar, hoy se cambia por encima del dólar con 14 centavos en máximos de 3 meses, mientras se debilita la moneda estadounidense.